Esta es una edición especial de Aquí y Ahora Dolor Indignación Rabia Las dudas que dejaron las cenizas Ahora sí que no sé nada de él, porque es un hijo y duele Yo lo quiero ver, lo quiero tener aquí conmigo Los desesperados intentos por encontrar la verdad Así que si hay unos factores de inconsistencias Y de veracidad en algunos detalles también Y desde el punto de vista científico sí también hay algunos elementos que no son concluyentes Los muchos sueños que fueron borrados en una noche Me dijo mamá, dice ahorita sí, yo ya le voy a echar ganas Ahora sí más con ganas, dice porque yo quiero ayudarlos Yo no te quito tus intenciones La radiografía de una nación entre el descontento y el coraje por la Masacre de Iguala Protestas, críticas e incertidumbre han marcado la semana en México ¿Qué tal, cómo están? Yo soy María Elena Salinas Y yo soy Teresa Rodríguez, muy buenas noches y bienvenidos a esta edición especial de Aquí y Ahora En la próxima hora les mostraremos el dolor detrás de la tragedia Al tiempo que verán cómo ha crecido la inconformidad en un país que está de luto Empezamos con Tiffany Roberts que nos muestra la anatomía de una masacre Mientras que los gritos de Ayotzinapa hacen eco en el mundo entero Y la violencia se apodera de las calles de Guerrero En la colonia Vicente Guerrero en las afueras de Cocula Reina el silencio y sus habitantes se sienten más seguros detrás de sus rejas de hierro En esta esquina, por ejemplo, se retiran rápidamente ante la llegada de extraños Como que la gente vive con mucho miedo, ¿no? ¿Usted viviría tranquila con lo que se está sabiendo? Nomás esa pregunta, ¿viviría tranquila? De miedo, da miedo porque ustedes están aquí ahorita Y de como era el mar, pues entraban los soldados y todo Se van, ¿a qué nos dejan? El miedo se pasea por estas calles enmudecidas Muchas casas abandonadas son la evidencia de que la población cada día pareciera evaporarse Ellos venden cena, pues no pueden vender porque cierran temprano Porque pues no, ya no hay, y las moscas se paran De hecho aquí pues la gente a las 8 Ya no hay Este es el caserío más cercano al ahora infame basurero de Cocula Donde según la versión de la Procuraduría General de la República Se quemaron los cuerpos de más de 40 personas A pesar de que ardió por más de 14 horas Y de que las llamas alcanzaron grandes alturas Estas señoras aseguran que no se percataron de nada Hasta que escucharon las noticias Y cuando escuchó la noticia Se espanta uno Que uno espantaba Y pues dice nuestra comunidad es tranquila El camino hacia el basurero es de terracería Por varios kilómetros no hay más que vegetación Y una que otra vaca La vía de acceso ni siquiera aparece en el GPS Donde solo se ubica el punto de nuestro destino La señora Manuela vive en una casa tan alejada del mundo Que ella dice que ver pasar un vehículo es todavía un suceso Suben carros, bajan carros Pero nosotros pensamos que son los ganaderos Porque de hecho pues haya ordeña, gente ganadera Cuando llegamos al tema de los estudiantes La actitud cambia Las palabras son reemplazadas por silencio Bien completan por aquí aquel dicho que dice Que en boca cerrada Venciendo su recelo inicial Este señor se detuvo en el camino Para platicar con nosotros Nos dijo que se llamaba Agustín Pero su hijo después nos dio otro nombre Aquí muchos se los llevaron A mucha gente Los secuestraron Además de la inseguridad Lo que no les gusta es que ahora Todo el mundo recordará a su pueblo Por las razones equivocadas Pues se ha de sentir mal Por lo mismo pues de que Pues en un pueblo que no se esperaba pues Pacífico y ahora a lo mejor hasta nos tienen coraje Que nomás con el simple hecho que digan ¿De dónde eres? ¿De Cocula? Ah no, gente mala No, gente mala El basurero está ubicado en una especie de cráter Con una profundidad de unos 40 metros Equivalente a un edificio de 13 pisos Mientras la caída del precipicio está repleta de basura Los peritos dejaron el suelo limpio de toda evidencia Con los basureros se incendian Cada rato Es común ver lumbre en un basurero Según el analista de Chilpancingo Alfredo Guzmán La Procuraduría optó por dejar que fueran los propios sospechosos Los encargados de describir Cómo se deshicieron de los cuerpos La noche del 26 de septiembre Los acomodamos Los apilamos Hicimos un ruedo de piedras Le pusimos leña Le pusimos llantas Imagino yo el calor De tantas horas ahí Es terrible Y eso desintegra todo No deja nada absolutamente Según la investigación Los acusados confesaron Que a eso de las 5 de la tarde del día siguiente Recibieron instrucciones Para empacar en bolsas de basura Lo que quedaba de los cuerpos La orden indicaba Que ningún hueso Debería de medir Más de unas pocas pulgadas El relato de los tres arrestados Asegura que las bolsas de basura Cargadas de cenizas Fueron vaciadas en el río San Juan Aunque la fiscalía muestra video De por lo menos dos bolsas Recuperadas intactas El río Es difícil Las bolsas solamente Que se atoran entre las ramas Pero el El polvo Se pierde El procurador aseguró Que solo tiene un par de huesos Para identificar Que ya fueron enviados A este reconocido Laboratorio forense De la Escuela de Medicina De la Universidad de Innsbruck En Austria Los expertos forenses De este laboratorio Han resuelto Más de 8 mil casos Entre crímenes Misterios históricos Y desastres Por ejemplo Identificaron víctimas Del régimen militar chileno Así como del tsunami En Asia Las autoridades mexicanas Por petición De los familiares De los desaparecidos Solicitaron la participación De un equipo De antropólogos forenses Procedentes de Argentina Para analizar Los restos Encontrados En seis fosas comunes Esta semana Los expertos Dijeron Que no han logrado Identificar A ningún estudiante Hay unos factores De inconsistencias Y de veracidad En algunos detalles También Y desde el punto de vista Científico Si también hay Algunos elementos Que no son concluyentes El doctor Alfredo Rodríguez García Experto en antropología forense De la Universidad De Guadalajara Asegura Que desaparecer Un cuerpo Es algo muy difícil De hacer No se puede Desaparecer Una persona Mucho menos En 15 horas 43 cadáveres Incinerados En 15 horas Si un cuerpo Normal lo incineramos Y lo cremamos En 3 horas Normalmente Y todavía sacamos Todo el esqueleto Completo Para molerlo En un crematorio Según el experto Hay muchas inconsistencias En la versión En la versión Del procurador No veo Estructuras de cráneo Ni dientes Tampoco O sea No se ven Una cantidad De dientes Que se afirmaba Que supuestamente Se pulverizan Eso es totalmente Imposible Un diente Sometido a cremación Incluso a 3000 grados Puede quedar Totalmente completo Y debe demolerse Posteriormente Guzmán asegura Que las autoridades Mexicanas Tienen un gran Déficit De credibilidad Que deberán superar Un video Obtenido por aquí Y ahora Grabado por un estudiante La trágica noche Del 26 de septiembre Muestra otro ángulo Del escenario De corrupción Cuando los estudiantes Desesperados Piden auxilio Para un compañero herido Mira Lo vamos a llevar Lo vamos a llevar Pero guarden sus armas Pues Guarden sus armas No tenemos armas Sire No tenemos armas El video Que dura casi 10 minutos Muestra cuando los jóvenes Estaban rodeados Por la policía Bonitos se ven Matando estudiantes Mira los parados Si eres bueno Para apuntar Ojalá ya si fueras Con los narcos Aún falta por detener Al presunto lugar teniente Conocido como El Gil Del grupo delictivo Guerreros Unidos A quienes los policías Municipales Habrían entregado A los estudiantes Haciéndolos pasar Por integrantes De una banda enemiga Según el procurador Este criminal prófugo Fue el encargado De la masacre Y después de haber cumplido Envió un mensaje De texto A su jefe Sidonio Casarrubias Que decía Los hicimos polvo Y los echamos al agua Nunca los van a encontrar Guzmán opina Que el procurador No puede cerrar La investigación Del caso Porque aún queda Mucho más Por hacer No quiero decir Que confío En mis autoridades Pero si confío En que esa investigación Está bien cuidada Porque No pueden exponerse A ser Este Evidenciados Como Que hicieron Una mala investigación Hay mucho De por medio Por supuesto Que hay mucho De por medio La cabeza Del presidente Está de por medio Las autoridades Mexicanas No han dicho Cuánto se tardará El laboratorio Forense De Austria Para analizar Los restos Que enviaron Esta semana Se cree que El proceso Podría tomar Varios meses Y mientras no se encuentren Pruebas científicas Que puedan determinar Que los restos Del basurero Son de los estudiantes Los jóvenes Permanecerán Oficialmente Como desaparecidos Ya regresamos Más adelante Lo que las autoridades No han revelado Sobre la masacre De estudiantes En Iguala Pero antes La historia De Carlos Iván Ramírez Y su sueño De ser maestro En una escuela rural Yo espero En Dios Que pronto Regrese ¿Cree la versión Del gobierno Sobre cómo sucedió La masacre De Iguala? Envíenos ahora mismo Sus comentarios A través de Facebook Twitter Instagram Y Univisionoticias Punto com Participen En la conversación Con quienes están viendo Aquí y ahora Envíenos un mensaje A través de Facebook Twitter Instagram Y Univisionoticias Punto com Participen En la conversación Con quienes están viendo Aquí y ahora Detrás de las fotos En blanco y negro De los 43 estudiantes De la escuela normal De Ayotzinapa En Guerrero, México Están las historias De padres Que trabajaron duro Para enviar A sus hijos A la escuela Historias De familias enteras Que por estos días Se apegan A sus recuerdos Carmen Escobosa Nos habla De cómo La masacre De Iguala Ha borrado Los sueños De muchos Para llegar Al rancho De Cerro Gordo En el municipio De Ayutla Hay que cruzar Parte de la Sierra Guerrerense Son poco más De 130 kilómetros Desde Chilpancingo La capital Pero parece El doble Por las dificultades Del camino Hasta allá Llega el dolor Y la angustia De los estudiantes Desaparecidos En Iguala Dulce es una jovencita De apenas 14 años De edad Y ya sabe Lo que es La sed de justicia Y más aún El significado De ojo Por ojo Su hermano Es uno de los 43 Estudiantes Desaparecidos Cuando a mí me dijeron Eso Sentí una rabia Que quería agarrar A ellos allí Y tenerlos en persona Y agarrarle A ellos mismos Y hacerle Lo mismo Que le hicieron A los demás Para saber Lo que se siente Con nada Ha podido consolar El dolor Que le causó La noticia Siempre Hacíamos Jugábamos Hacíamos Travesuras Yo no recuerdo Más hermosa Que tengo De mi hermano Siento Como que Si él estuviera Aquí conmigo Su ropero Y esta es Su computadora Con nostalgia Con nostalgia Nos muestra Las fotos Que adornan Sus paredes Aquí está Con su camiseta Una camisa Que tiene allá Cuando era chiquito Es esta Que tengo acá Esa que está acá Es el niño De para acá Tenía 19 años De edad Y apenas Había ingresado A la normal De Ayotzinapa Desde que Cruzó la primaria En esta escuela Arudal Dijo que Lo suyo Sería algún día Enseñar aquí Al paso De los años Su sueño Comenzó a cristalizarse Cuando fue Aceptado En Ayotzinapa De que Dice La voy a mantener En el campo No se gana Dice Así Pues ya con mi trabajo Dice Yo los voy a ayudar Como quiera Dice Yo me decía Que a mi mamá La iba a tener Como una reina A doña Socorro La invadieron emociones Encontradas Yo no quería Que se fuera de aquí Si tú quieres Hijo adelante Digo Yo no te quito Tus intenciones Para desgracia De ellas Esta no es La única pena Que madre e hija Llevan en el alma Ellas han quedado Solas Pues el hombre De la casa Se mudó Desde entonces A la normal De Ayotzinapa Hoy convertida En albergue Para padres De los 43 Desaparecidos Y ese hombre De la casa Es justamente Don Margarito Quien recientemente Nos compartió La trágica Desaparición forzada De su hijo Carlos Iván Ramírez ¿Y para allá qué? ¿Cómo está todo ahí? Bien ¿Y tú? Bien ¿Qué estás haciendo ahorita? Yo vengo saliendo De la hora santa Han pasado Más de 40 días Y ellos solo Tienen comunicación Telefónica ¿Qué tan difícil Ha sido para usted Separarse ahora También De don Margarito? Yo me preocupo De él Sí Porque digo Él anda solo Por allá Y ¿Cómo le vamos a hacer? Ella ha estado Bajo tal grado De estrés Que empezó A tener dificultades Para caminar Me sentía bien mal Mi corazón Como Que si lo tuviera Tenido destrozado Y es que lleva Doble Triple Sufrimiento A diario Le llegan Las noticias De la violencia A raíz De la desaparición Forzada De los estudiantes Saqueos Bloqueos Incendios Toma de casetas Por un lado Agresiones Desapariciones Secuestros Por otro lado Y sabe Que don Margarito Día a día Se arriesga Al participar En acciones Para exigir Que les devuelvan A sus hijos Desaparecidos Como digo yo No nomás me voy a ir Así Ahora sí Que no sé nada De él Porque es un hijo Y duele O sea que yo siento Yo lo quiero ver Lo quiero tener Pues aquí Aquí conmigo ¿Verdad? Su hija Y su esposa Están dispuestas A seguir solas A cargo De su parcelita Y cuidando De sus animales Que son los que Le dan de comer Su comunidad Entera Los apoya En oración Pido a la Santísima Virgen Que me dé Pues una señal De mi hijo Pero ni aún así Yo no lo sueño Aunque le pido Llorando de corazón Que yo aunque sea En un sueño Lo quiero ver Don Margarito Hace lo mismo Sobre todo ahora Que las autoridades Hicieron pública Su versión Están jugando Con nosotros Pues lo malo Están engañando Y este pues No se vale En medio De la tragedia Que sufre Esta familia Hay indicios Para ellos Alentadores Al menos Anímicamente Con las notas De la banda De guerra De la normal De Ayotzinapa Y el himno De los normalistas Ellos Asociaciones civiles Maestros Grupos comunitarios Y los padres De los 43 estudiantes Desaparecidos Dieron arranque oficial A la caravana Que los lleva Por todo el país Con objetivos claros Que ya estamos hartos Que la sociedad Las sociedades estudiantiles Están cansadas Cansadas de vivir Bajo este acoso Cansadas de la impunidad De que el gobierno Sea el que nos persiga El que nos asesine El que nos desaparezca Y mensajes claros Tenemos el deber Como movimiento estudiantil Como principales Afectados De salir al país A tratar de articular Un movimiento nacional Aunque quizás Lo que más confianza Trajo a los padres De los desaparecidos Y a don Margarito Quien escuchaba atento Fue esto Hay una guerra civil Que ya se está viviendo En México Pero que el gobierno No ha querido reconocer Para ellos Esto es apenas La reacción Que amerita un acto Como el cometido Contra sus hijos Y contra todos Los demás desaparecidos En México Eso fue una cobardía Lo que hicieron Fue una Una vileza Eso no se puede decir Que son Personas Son animales Eso Eso Gobierno Esa policía Y es que A diferencia De lo que muchos pensarían El tiempo No parece sanar Sino profundizar Las heridas Entre estos padres Siento coraje Y lloro Pero me aguanto El coraje Y ahorita ya es Un coraje Y ahora sí Con rabia Con valor Y seguir Hasta las últimas Consecuencias Además de Dulce Don Margarito Y Doña Socorro Tienen otros dos hijos Una mujer Y un hombre Sufriendo por ellos En otros puntos A ellos Les pide que lo apoyen Desde la distancia La segunda hija De Don Margarito Vive aquí en Estados Unidos Por su situación migratoria Se debe consolar Con ver a su padre Solo por la televisión Ya regresamos Con más de esta edición especial De aquí y ahora Masacre de Iguala Al regresar Resulta realmente Incomprensible Que la máxima autoridad Judicial De México No pueda Vincularse a una investigación En las primeras horas En los primeros días Los errores Y las irregularidades De las investigaciones Esto y más En esta edición especial Sobre la masacre de Iguala Muchos coinciden En que el manejo Que le ha dado el gobierno A la tragedia de Guerrero Ha sido un fracaso Un presidente Que reaccionó tímidamente Un sistema de justicia Que solo respondió Al escándalo internacional Y una clase política Abiertamente cómplice Son algunos De los fiascos señalados Gerardo Reyes De Univision Investiga Nos cuenta Qué pasó Y cómo llegó A este punto Una tragedia Despreciada Yo lo entrevisté Dos días después De que usted Ganara las elecciones Y me dijo esto Los mexicanos Demandan un México seguro Un México Más tranquilo Pero no se ha logrado Siguen habiendo Más de mil muertos Al mes No se habla de ello Pero ahí están A ver Yo creo que aquí No se ha ocultado Absolutamente ninguna información Creo que todo es clara Y transparente Claridad y transparencia Esas expresiones Que desde febrero De 2013 El presidente Enrique Peña Nieto Enfatizó Ante la presentadora De Univision Marielena Salinas Hoy Son justamente El grito De batalla De muchos mexicanos Contra el mandatario Por el manejo De la más grave crisis Del país La tragedia De Guerrero A los cuatro días De la desaparición Y el comentario Que lanza Es que este es un problema De Iguala Como si se tratara De Guatemala Iguala Guerrero Está a 200 kilómetros De Los Pinos Y si fuera un país Sería el segundo Con mayor tasa De homicidios En el mundo Sin embargo Ni este estado Ni la lucha Contra la violencia Parecían estar Entre las prioridades Del presidente Es muy complicado Manejar una imagen Que está hecha Para la televisión No para los problemas Reales Por eso era más sencillo Ocultar la realidad No hablar de la violencia De este país Que se está desangrando Las palabras Narcotráfico Y crimen organizado Desaparecieron De su vocabulario Público Así lo demuestra Una revisión De los mensajes A la nación De 2013 Y 2014 El mismo día De la desaparición De los estudiantes Peña Nieto Escribió En su cuenta Personal De Twitter La prioridad Ahora La reactivación Económica Según los críticos La tragedia De Iguala Puso al descubierto Una estrategia Absurda Del presidente Peña Nieto Que es pensar Que la violencia Puede solucionarse Si no se habla De ella Fue una estrategia Que le aplicó Durante múltiples Viajes al exterior Promoviendo el país Y que impuso Algunos medios De comunicación De México El gobierno Operó Para que Se bajara El tono De la crítica Y yo tengo La impresión De que la mayoría De los medios Aceptaron esa regla Ricardo Rafael Analista político Considera que los hechos De Guerrero Dejaron sin piso La manipulación La manipulación Informativa Del gobierno Los eventos De Tlaxlaya Y Ayotzinapa Modifican Dramáticamente La estrategia De comunicación Porque se dan cuenta Que la que traían En realidad No estaba sirviendo Para comunicar Sino más bien Para ocultar Realidades De acuerdo Con Alejandro Páez Director de contenido Del portal Sin embargo Esta estrategia La puso en marcha El presidente Desde que era Gobernador Del Estado de México La tentación De este gobierno Es convertir Al país En un Estado de México En donde no hay Prensa libre En donde no hay Activistas En donde no hay Organizaciones civiles En el exterior El gobierno Intentaba vender La mejor cara De México En junio de 2014 Coincidiendo con la visita De Peña Nieto A España El gobierno mexicano Lanzó una costosa Campaña publicitaria El 24 de septiembre El presidente mexicano Recibía un premio Como estadista mundial En Nueva York Estaba el presidente En Washington Y en Nueva York Dando discursos Sobre el México Anticorrupción El México sustentable Y abajo Pues de la tumba Salió una mano Que le dijo No También este es El otro México El otro México Es el México regional Donde comenzó La historia De impunidad De Guerrero Mucho antes De que desaparecieran Los estudiantes El entonces Alcalde de Iguala José Luis Abarca Hoy detenido Como presunto Autor intelectual De la masacre Estaba acusado De haber asesinado A rivales políticos Habíamos presentado La denuncia En la Procuraduría Del Estado Habíamos presentado Un juicio De revocación De cargo En el Congreso Habíamos ido A la PGR Y entonces Nadie atendió Sofía Mendoza Es la viuda De Arturo Hernández Un dirigente social Presuntamente Asesinado Por Abarca En mayo De 2013 La denuncia Se basa En un testigo Que vio Como El propio Alcalde Ejecutaba Hernández A sangre fría Un sobreviviente De la Matanza Está sufriendo Hostigamiento Y lo persiguen Y a su familia Si el alcalde De Iguala Hubiese sido objeto De un procesamiento Probablemente No estaríamos lamentando Hoy día La desaparición Y la ejecución De 43 estudiantes José Miguel Vivanco Representante De Human Rights Watch En Latinoamérica También critica La actuación De la justicia Después de la tragedia Resulta realmente Incomprensible Que la máxima Autoridad Judicial De México No pueda Vincularse A una investigación En las primeras horas En los primeros días Quiero dejar muy claro La Procuraduría General De la República Tardó 10 días En tomar el caso De Iguala Alegando que la primera etapa Le correspondía A la Procuraduría Estatal Los 10 días Son los que tuvo En su poder La investigación En el estado de Guerrero Conforme a su competencia Mientras no se había Definido La competencia federal Con el caso En manos De la PGR Un día después De descubrirse Las primeras seis fosas Donde se creía Que estaban enterrados Los estudiantes Reporteros de Univisión Pudieron acreditar Que nadie Resguardaba La escena De estos clínicos La cadena de desaciertos En el manejo De la crisis Continúa El Congreso De Guerrero Nombró hace unas semanas Como gobernador Encargado A Rogelio Ortega Yo denuncié A Rogelio Ortega Martínez Por los posibles Delitos De secuestro Por su alianza Con los grupos Guerrilleros Del ERPI En México Por sus ligas Con las FARC El abogado citó En la denuncia Un correo electrónico Del computador Incautado Al abatido jefe De la guerrilla Colombiana FARC Raúl Reyes Allí Un grupo de guerrilleros Describe Un encuentro En 2002 Con un directivo De la Universidad Autónoma De Guerrero Identificado Solamente Como Rogelio Y quien aspiraba A la rectoría Del centro educativo Rogelio Le habría pedido A las FARC Un préstamo De 40 mil dólares Para financiar Su campaña A la rectoría Suma Que prometió Cubrir Con el rescate Que pagaría La familia De una persona Secuestrada Para esa época Alega la demanda El actual gobernador Aspiraba a la rectoría De la universidad Pero fue derrotado A mí me parece Que mal informaron Al presidente Peña Haciéndole creer Que llegando A un acuerdo Con los grupos Guerrilleros Eso Pudiera traer La paz Y la tranquilidad En el estado De Guerrero La crisis Que enfrenta Peña Nieto Es un punto De no retorno Que lo obliga A responder Con un golpe De credibilidad Según lo explica El exdirector De inteligencia Durante la presidencia De Felipe Calderón Yo creo que esta Es la gran reforma Pendiente De México En los últimos 30 años La reforma Del ejercicio Del poder Pasar Hacia un estado De derecho real ¡Alerta! Entre tanto El gobierno Tendrá que lidiar Con las protestas De miles de jóvenes Que casi a diario Salen a las calles A pedir la renuncia Del presidente Si desde el 2012 No queríamos que llegara Peña Nieto Pues ahorita Que se vaya Si no puede Que se vaya Es un deseo Que se refleja En sus consignas ¡Fue la Peña! ¡Fue la Peña! Salimos primero A protestar pacíficamente No nos escucharon Utilizamos las vías Institucionales No nos escucharon Lo que sea Para que nos escuchen Se dice que las grandes decisiones Surgen de las grandes crisis En México La opinión pública Se ha pronunciado Expresando su esperanza De que el presidente Enrique Peña Nieto Responda a este reto Pese a los intentos De Univisión Investiga Ninguna autoridad Federal mexicana Quiso ofrecer su punto de vista Ante nuestras cámaras Ya regresamos Después de una pausa De que no puede todo Lo que está pasando Las expresiones De la indignación En México Y el extranjero ¡Fue el Estado! Estos son algunos De sus comentarios Gracias por participar En la conversación Con quienes hacemos Aquí y ahora Marchas, manifestaciones Y vigilias Han sido algunas De las expresiones De protestas Que se han vivido En muchas ciudades Y pueblos de México En las últimas semanas Desde la desaparición De los 43 estudiantes Raúl Benoit Desde la Ciudad de México Nos cuenta Que los inconformes Buscan que sus gritos De indignación Sean escuchados El enfado Y la impotencia Se mezclan En un solo grito Del Estado de Guerrero Al Distrito Federal Las llamas arden Y el corazón De los mexicanos También parece incendiarse Esta mujer No contuvo Las lágrimas Y en medio De una protesta Expresó su sentimiento El pasado miércoles México iluminó Las calles Y los parques En una noche De velas En honor A los 43 jóvenes Desaparecidos En Coyoacán El tradicional barrio En el sur De Ciudad de México Carlos Holguín Resolvió No quedarse en casa Y no guardar Más silencio Ya basta Ya estamos cansados El gobierno De México Tiene que saber Que estamos Hasta la m*** La reflexión De Holguín Iba más allá Del homenaje A los normalistas Esa luz No nada más Es una luz Por los 43 Que los estamos velando Es una luz De esperanza También Cintia Ansures Una ama de casa También expresó Su rabia En México Tenemos 22 mil Desaparecidos Que han quedado En la infunidad En los últimos 12 años En México No pasa nada La inconformidad Es una epidemia Colectiva Que está creciendo En el país Violeta Pacheco Tiene 24 años Y es licenciada En ciencias políticas Ella viajó Desde Querétaro Para unirse A las protestas En el Distrito Federal Pacheco Hace parte Del grupo Jóvenes Ante la emergencia Nacional Y quiere que todos Conozcan la verdad Eso es un crimen De Estado Hay la participación De los tres niveles De gobierno En esa acción O en omisión O en simulación Su grupo Aprovecha Todas las plataformas Que se le presenten Para denunciar El crimen Múltiple De iguala Como lo hicieron En este evento Del Tribunal Permanente De los Pueblos Realizado esta semana En la Universidad Nacional De México UNAM Cada día que pasa En México Se cierran Las posibilidades De futuro Su compañero Del movimiento estudiantil Macriel Sánchez Dice que todo Lo que está ocurriendo Alrededor del caso De los estudiantes Es una artimaña Para ocultar Quienes están Detrás del crimen El Estado Tiene su responsabilidad El Estado En su conjunto No nada más El presidente municipal Sánchez cree Que aunque este Movimiento popular Está tomando fuerza Falta todavía Una efectiva unión De los distintos Sectores sociales Se necesita Una articulación mayor De ciudadanos De pueblos De estudiantes De trabajadores De intelectuales De amas de casa Y en eso Trabajan estos jóvenes Que no temen Ante las intimidaciones Del gobierno Mientras estábamos Grabando Frente a las cámaras De aquí ahora Policías y agentes Encubiertos Intentaron amedrentar A un grupo De manifestantes En el Zócalo De la Ciudad de México En una protesta Donde también participó Violeta Pacheco Miedo no lo tenemos Ni yo Ni la gente cercana Este Miedo Es vivir En estas condiciones De país En el que estamos O sea Eso me da miedo Los jóvenes Dicen tener un propósito Con las manifestaciones De protesta Si creemos Que hay que rebelarse Creemos que debe Debe haber Una especie De levantamiento Civil Pacífico Para poder cambiar El rumbo Al país Para Agustín Basave Doctor en Ciencias Políticas Y profesor De la Universidad Iberoamericana La reacción popular La reacción popular Es la de un país Asqueado Estamos viendo La manifestación De una sociedad Hastiada De corrupción Que bueno No solo de corrupción Sino también De esta Este abismo Que hay Entre las instituciones Públicas mexicanas Y ellos mismos Los integrantes De la sociedad Basave Se compara El crimen Múltiple De los estudiantes De Iguala Con lo que ocurrió En 1968 En la llamada Matanza De Tlatelolco Hay una similitud Que es que se trata De estudiantes Las víctimas De esta matanza Son estudiantes Hay algo diferente Que es En aquel caso Fue el Estado Solo Según él En Iguala Hay una diferencia Que convierte El crimen En un suceso Más oscuro Acá Es el Estado Y el crimen Organizado Al parecer En una Estrecha Connivencia Los que Perpetran La atrocidad La paradoja De esta historia Es que los 43 Normalistas De Iguala Cuando fueron secuestrados Se preparaban Para conmemorar Los 46 años De la masacre De Tlatelolco Los ojos Del mundo Están en México Desde Suecia Pasando por Uruguay Y Argentina Grupos de manifestantes Reclaman justicia También en Nueva York Y en San Francisco California La prensa internacional No ha dejado De cubrir Los sucesos Y en las redes sociales Uno de los hashtag Más difundidos Es Ya me cansé En referencia A la frase Que dijo el procurador Murillo Carán En su encuentro Con los padres De los estudiantes Ya me cansé Nosotros creemos En todas las formas De lucha Pero la nuestra Es la cultural Enrique Cisneros Un actor callejero Usa el teatro Como una forma De protesta Efectivamente Se está luchando Por lo de Ayotzinapa Pero se está luchando Por algo Algo mucho más profundo En las protestas El clamor popular Es la renuncia Del presidente Hoy estamos Aquí Para demandar La salida De Peña Nieto Y para expresar Nuestro apoyo Y nuestra solidaridad Con los compañeros De Ayotzinapa Basave dice Que el mandatario Mexicano Enfrenta Su peor crisis De gobierno Ya No está En el pedestal Del estadista Modernizador Sino en el rincón Del mandatario Pasmado Que no tiene Respuestas Que no tiene reflejos Ante la crisis Eso es lo que Estamos viendo En el país El margen de error Del gobierno Es casi nulo No se pueden equivocar Los estudiantes Anuncian Que seguirán Aglutinándose En pequeños grupos Que van creciendo Como la espuma Son voces Que no quieren Dejar que esta causa Se extinga Creo que merecemos Todos Que esos 43 muchachos Aparezcan Porque a todos Nos mataron A un normalista Aunque no sean Nuestros hijos El llame canse Del procurador General de la república Se convirtió En bandera de protesta De muchos ciudadanos Inconformes Con la impunidad En las redes sociales Los usuarios Han expresado Su descontento Usando esa misma Etiqueta Para ver algunos De los comentarios Más creativos Ingrese a Univisionnoticias.com Ya regresamos Cuando regresemos Ellos perdieron A sus compañeros De clase Ahora se preguntan ¿Cuál será su futuro? Nosotros lo que queremos Es que aparezcan Nuestros compañeros Y ya Ahorita no tenemos Cabeza para andar Pensando en En la escuela Y decir ¿Sabe qué? Voy a tomar clases Mientras mis compañeros Están allá La tragedia De los 43 estudiantes Desaparecidos Comenzó En la escuela Normal de Ayotzinapa De ahí salieron Y ahí Aún los esperan Como nos cuenta Guillermo González Del campo En esa escuela Donde muchos jóvenes Iban a labrar su futuro La vida Sigue Detenida La indignación Y la ira Crecen con cada día Que pasa Sin sus compañeros Es el mismo Gobierno Federal El que va a pagar Él también va a pagar Porque al final de cuentas Ellos Están Responsabilizados De todos los actos Si no tienen control De lo que es Este país Gabriel García Estudiante En la escuela Normal rural De Ayotzinapa Dice que Tras varias semanas De angustia Y espera Han llegado A un punto De no retorno A nosotros Ahorita no nos importa Si nos van a hacer algo Que nos hagan Todo lo que quieran Ya Gabriel es originario De Omeapa Una pequeña comunidad rural De 400 habitantes En el municipio De Atixla Guerrero Te estudias ciencias De la comunicación ¿Cuánto cuesta eso? Obviamente Pues no me va a alcanzar Lo que son los recursos Entonces pues Aquí venimos A encauzar todo eso Desde el 26 de septiembre Tiene remordimiento Porque él Había planeado Ir con sus compañeros Yo digo Ah sí Espérame tantito Entonces en lo que fui A mi dormitorio Pues ya Los autobuses Venían para acá Si me entienden Entonces ya No me fue posible Lo había dejado El autobús Aunque quienes no Corrieron la misma suerte Fueron sus tres primos Yosibani Guerrero De la Cruz Everardo Rodríguez Y Alen Gaspar A esto le pudo haber pasado A cualquiera Si me entienden No nada más A ellos A diferencia de Gabriel Sus tres primos Si soñaban Con un día Ingresar A la normal De Ayotzinapa Especialmente Yosibani Con quien era Más cercano Estaba entusiasmadísimo Inclusive Me platicaba Me decía Es que Yo no Yo no sé Cómo lo voy a hacer Dice Porque mis padres Pues yo sé Que no tienen dinero Y en lugar Y en lugar de estarles Quitando Yo quisiera Estarles dando La normal Rural de Ayotzinapa Es más que una escuela Para estos jóvenes Aquí pues Puede haber Escritores Puede haber Poetas Puede haber Que les guste Ciencias de la comunicación Que les guste Para estudiar Para doctor Pero las mismas Cuestiones económicas Pues no No los hace Cumplir sus sueños Al cien por ciento En este internado Conviven Estudian Y trabajan En las labores Del campo La escuela Es la espina Dorsal de Tixla El municipio Al que pertenece Desde que abrió Sus puertas En 1926 Aquí se preparan Maestros rurales Y por lo menos El ochenta y cinco por ciento De la población Se dedica A la educación En cada casa En cada familia Me atrevo a pensar Que por lo menos Hay uno Que egresó En Ayotzinapa Jorge Peralta Estudió allí Y ahora también Es maestro De la escuela Él dice que durante años Las generaciones anteriores Han vivido de ella Y con ella La escuela Por lo regular Siempre está activa Y Siempre hay voces Hablando A todas las horas Del día Si vas en la mañana Oyes voces Si vas en la tarde Oyes voces Aunque según él Todo cambió Desde el 26 de septiembre Ahorita Se respira Un aire Primero Un poco De molestia De desolación De engaño De frustración Esta escuela rural Se ha convertido En el centro De operaciones De los estudiantes Y familiares De los desaparecidos Como muestra De solidaridad Hasta aquí Han llegado jóvenes Y maestros normalistas De otros estados Pero la solidaridad Se manifiesta también En forma de alimentos Y hay tanta comida Y productos De primera necesidad Que no hay lugar Para almacenarlos Vecinos de Tixla Y de otros municipios Cercanos Brindan su ayuda Incondicional Con el fin De aliviar El dolor De los padres Y compañeros De los ausentes Tixla está de luto Porque la escuela Pues es parte De Tixla A Marta Rodríguez Vecina de Tixla Se le encoge el corazón Cuando habla De los estudiantes Es que no es fácil Superar esto Porque pues uno Busca O sea Vas sacando adelante A tus hijos Y los vas creciendo Con mucho trabajo Aquí se dice Que la normal De Ayotzinapa Se ha convertido En un monumento A la indignación De ser una escuela Normalmente Dando clases Laborando Académicamente Pues ahora Pasa a ser Una escuela En lucha En protesta En movimiento De exigencia Por los 43 Desaparecidos Porque aquí Todos se resisten A creer La versión oficial Que habla De una masacre Nosotros nos negamos Totalmente A aceptar Esos resultados Porque no están Científicamente Fundamentados ¿Tú reconocerías Resultados De papel Resultados De televisión Que nada más Les faltó Que les pusieran Música De fondo Para dramatizar Y hacer llorar A miles De ciudadanos En este país O necesitaría Ver el cuerpo De tu hijo Por lo menos Los restos De tu hijo Pruebas contundentes Omar García De 24 años Y quien cursa Segundo año Dice que las autoridades Han perdido Toda credibilidad Han sido irresponsables Desde el principio No solo por Haberse llevado Nuestros compañeros Sino por los informes Y las investigaciones Que vinieron realizando A través de este mes y medio ¿Tu sueño era ser maestro? El maestro no solamente Se dedica a enseñar Dentro de una aula de clases El maestro enseña Donde quiera que esté Y creemos que como maestro Estamos enseñándole a la gente A decir la verdad Y a no quedarse callada Y a mostrar su indignación Su digna Rabia Esa rabia contenida Es la que mueve A bloquear carreteras Sacar gasolina De camiones Y autobuses Y a remeter Contra las autoridades Según advierten Todo el tiempo Que sea necesario Hasta que este país Empiece a cambiar Porque ya estamos hartos De tanta injusticia Y de tanto atropello De ver a las autoridades Corrompidas De ver a las instituciones Sin credibilidad ¿Cuándo van a retomar Los estudios? Porque esta lucha Puede prolongarse Indefinidamente Lo que queremos Que aparezcan nuestros compañeros Y ya Ahorita no tenemos cabeza Para andar pensando En la escuela Y decir A ver que voy a tomar clases Mientras mis compañeros Están allá Durante una audiencia general El Papa Francisco Denunció la dramática realidad Y la alta criminalidad Que vive México Hoy en día Así es El líder de la iglesia católica Se mostró solidario Por la desaparición De los 43 estudiantes De Ayotzinapa Mientras tanto Las protestas Parecieran no tener fin Y continuarán La próxima semana Definitivamente México Está en duelo Ahora les presentamos Un adelanto De la próxima edición De aquí y ahora Veamos Pocos saben Que detrás del apogeo De la minería En América Latina Se esconde la incursión Del crimen organizado Que ha convertido Esa industria En una verdadera Máquina de muerte Y destrucción Cárteles de la droga Grupos paramilitares Y bandas de delincuentes Donde se han dedicado A amenazar Desterrar Y asesinar A quienes perciban Como competencia Un pueblo Que se quedó sin piso Una selva atacada Asesinatos Y campañas De intimidación Mientras que en Estados Unidos Nadie pregunta De dónde viene el oro Los nuevos Narcotesoros Esta será una edición especial De aquí y ahora La próxima semana Bueno, esta parte es todo A nombre de todo el equipo Que hizo posible este especial Gracias por su sintonía Muy buenas noches Y hasta pronto Buenas noches ¡Gracias!